Estimados suscriptores sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Vamos con nuestra actualización del 12 de octubre, día de nuestro santo, día 596 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vamos con la información del día de hoy. Mira, tengo una perla en el área de Polonia. Esto es sobre las relaciones entre Polonia y Ucrania que ya hemos visto que se han resquebrajado un poco. Esto tiene relación con lo que vamos a revisar ahora. Las relaciones polaco-ucranianas se han vuelto notablemente frías recientemente, especialmente después de la reciente controversia sobre la correspondencia entre el presidente polaco, el presidente ucraniano Zelensky y el primer ministro polaco Morawiecki. Y según la política polaca, que además candidata a la diputación en Polonia y esto por la coalición de derecha confederación Ana Brilka, la ayuda a Kiev, atención con esto, la ayuda a Kiev no fue en vano. Así lo dice esta candidata y se le cobrará por ello por una y por otra serie de condiciones. La gratitud, dice esta candidata a diputada, no es moneda de cambio en las relaciones internacionales. Asimismo se le ha puesto ya monto a esa ayuda que se le cobrará a Ucrania. 23 mil 500 millones de dólares es la cifra que se está ya barajeando en el entorno polaco. Bueno, esto lo dijo esta señora candidata a la diputación en Polonia por la coalición de derecha. Vámonos a Kiev, tenemos algunos micrófonos de información que nos dice esto. Estos fueron declaraciones del jefe de la inteligencia ucraniana Kirill Budanov. Dice sus declaraciones que sin embargo por quinto med Kiev ha seguido declarando que la contraofensiva continúa y continuará en invierno. Aunque el éxito haya sido variable. Según el jefe de la dirección general de inteligencia del ministerio de defensa de Ucrania, Kirill Budanov, la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente se retrasó. En febrero del 2023, Budanov afirmó que el conflicto terminaría este año con la victoria de Ucrania. Así lo dijo en el 2022 sobre Crimea. Salimos de esto, no nos estamos quedando atrás, dice Budanov, pero sí estamos atrasados. Esta es una interpretación completamente diferente, dijo el jefe de la inteligencia ucraniana. Tenemos otro micrófono acá que esto lo dijo la representante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas ucranianas, Natalia Gomenchuk, sobre los drones Lancet. El día de ayer les presentábamos un video donde un drone Lancet impactaba en el aeropuerto de Don Gisevo, otro avión en este aeropuerto, esta vez un SU-25. Ella habla de las bondades que han adquirido estos drones Kamikaze Lancet que pasaron de un rango de 0 a 40 kilómetros a un rango mucho mayor entre 60 y 70 kilómetros y lo han demostrado en estos videos de ataque contra aviones de la Fuerza Aérea Ucraniana en el área cercana a Krivirip, en el área de Don Gisevo. Allí queda este aeropuerto que ha sido atacado por estos drones Lancet. Bueno, para ya llegar a la información, el día de hoy tenemos un ataque de la Federación con drones Kamikaze y misiles en varias zonas de la retaguardia ucraniana. La primera de ellas con drones Kamikaze en el territorio de Humán, en la región de Cherkasi. Se llevaron a cabo ataques contra las instalaciones logísticas militares ucranianas en la región de Cherkasi donde se transbordaban cargamentos y equipos militares. Voy a abrir el mapa porque allí en Humán, allí en Humán está un aeropuerto, acá lo tenemos en el territorio de Humán, acá tenemos el aeropuerto, acá tenemos la zona de Humán, vamos a colorearla acá, acá tenemos Humán y esta es la zona del aeropuerto. Hasta acá llegaron los drones y tenemos una foto referencial térmica, imágenes de la NASA que nos dicen que allí hubo importantes incendios, producto de estas llegadas con drones Kamikaze rusos, repito, en Humán. Tenemos otra información, vamos a esperar que nos abra el mapa, la conexión está un poco lenta el día de hoy. En el territorio de Milgorov, en la región de Poltalba y en la región de Dnipro fueron destruidos los almacenes de aviación de la Fuerza Aérea Ucraniana, tanto en el aeropuerto de Milgorov, en la región de Poltalba, como en el aeropuerto en Dnipro fueron atacados con misiles de la Federación. También hubo ataques en el sur de Micolaiv, también hay informes de explosiones en la región de Micolaiv. Una batería de drones provocó incendios en las instalaciones de la infraestructura de la Armada de Ucrania en Ochacov. Específicamente, voy a abrir este mapa, vámonos a la zona al sur de Nicolaiv, en el área de Solochaki, allí se destruye, ya vamos a ver qué nos dice, fue alcanzado un hangar con lancha de desembarco de las Fuerzas Armadas Ucranianas, repito, en el área de Solochaki, al sur del área de Nicolaiv, de la región de Nicolaiv. También hubo ataques, acá tenemos la foto, de nuevo en la zona portuaria, cercana al río Danubio, en Ismail, al sur de Odessa. Una vez más, los tambores de los drones rusos volaron, mientras vemos las imágenes y videos de los golpes de estos drones, a la ciudad portuaria de Ismail, en el Danubio. Hay evidencias de un ataque a almacenes que la Fuerza Armada Ucraniana utilizaba como uno de sus centros logísticos. En total, durante la noche se produjeron al menos tres explosiones en las instalaciones del régimen de Kiv, en Ismail. Acá pudieron ver las fotos que demuestra esto. Sin embargo, el mando ucraniano nos dice que derribaron 28 de 33 drones lanzados por la Federación. Esta es la información que manejamos sobre los ataques con misiles y drones del ejército ruso. También hubo ataques en el área de Nicolaiv. Esto fue ya a última hora. Se sabe de que un misil Iskander impactó en alguna área de Nicolaiv. No tenemos referencia de esto. En el área de Kharkov, allí tenemos que en la noche del 12 de octubre, las tropas rusas continuaron lanzando ataques contra la retaguardia ucraniana. Se informa que el mapa interactivo de varias regiones de Ucrania se colocaron en rojo durante algunas horas en la noche o en las primeras horas también de la mañana. Uno de los vuelos impactó en una instalación industrial y almacenes ubicados en las afueras de Kharkov. Esta es la información que manejamos. Vámonos a la línea de contacto. En el área de la región de Kherson, hubo un ataque con misiles en el área del aeropuerto de Chernobyl, al norte de la capital, en Kherson. Por la noche, el ejército ruso lanzó con gran éxito un ataque con misiles contra una concentración de equipos ucranianos en el aeropuerto de Chernobyl. Recordemos que en toda la zona derecha de Kherson hay una concentración de al menos 11 mil militantes de las fuerzas armadas ucranianas que están esperando intrusiones probablemente para asaltar cruzando el Dieper, la zona izquierda. Vemos ataques de ambos bandos, nos dice el Ministerio de Defensa ruso, que para esta área de la región de Kherson, unos 50 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, 11 vehículos, un obús de 30. Además, se destruyó una estación de guerra electrónica y un depósito de municiones cerca de la ciudad de Berislav. Acá tenemos la notificación de los bombardeos en el área de Berislav, en el margen derecho. Vámonos a la zona de la región de Zaporizia. Tenemos también información allí. Se ha ampliado el bombardeo masivo en todas estas áreas. El vector de ataque el día de hoy nos llega la información que de nuevo las formaciones ucranianas, voy a pintarlo en azul, las formaciones ucranianas de nuevo atacaron hacia la dirección de Kopani, igualmente hacia la dirección de Novo Prokopovka y hacia Berbove. Pero adicional a esto, intentaron avanzar hacia las áreas de Novo Pokrovka y hacia las áreas de Novo Kalivka. Así están tratando de ensanchar el frente de las tropas ucranianas. La artillería rusa trabajó sobre todos estos intentos, como se ve en la gráfica de avance del ejército ucraniano en todas estas áreas. Vamos a ver qué nos dice el área de Rabotino, mientras vemos algunos videos de comprobación de que la artillería rusa, las bombas F-500 siguen cayendo por parte de la federación en este frente Rabotino, Berbove, etc. Sin movimiento ni actividad, esto fue temprano en la mañana. Las fuerzas armadas ucranianas se han calmado un poco en esta área al sur de Rabotino y se han sentado por tercer día. La artillería rusa colabora estrechamente con las fuerzas aeroespaciales, grupos de ataque, rotaciones de equipos y equipos militares ucranianos. Las fuerzas rusas contraatacaron en el área de Berbove, acá en esta zona contraatacaron las fuerzas rusas. Las condiciones meteorológicas han empeorado, llueve, hay barro y el verdor se está cayendo. Así lo dicen las fuentes militares allí en el terreno. No están fáciles las condiciones para seguir con la contraofensiva ucraniana en esta área. Y bien lo decía las palabras del jefe de la inteligencia ucraniana Kirill Budanov, que se han retrasado en esta contraofensiva y que esta continuará en invierno. Así lo mencionan los reportes. Bueno, tenemos acá los reportes del contraataque del ejército ruso hacia la zona de Berbove. No hay avances reportados en toda esta zona del frente de Zaporizie. Acá la artillería vuela en todo el frente al sur de Rabotino y al norte. Las tropas rusas bombardean el sur de Novo Danilovka y Malatokmacha y el impulso que el día de hoy trajeron las fuerzas ucranianas hacia Novo Pokrovka y hacia Novo Kalivka, atacando la zona de Bilogirya. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Defensa ruso para el área de Zaporizie. Nos dice que en las últimas 24 horas está 30 militares ucranianos abatidos o heridos. Un tanque, dos vehículos blindados de combate, un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un cañón de 20 de la era soviética y un obús M119 también fabricado en Estados Unidos. En la cornisa de Breminsky nos llega información también de última hora en el área de Priyugne. En esta zona, algunas fuentes en Telegram que no están confirmadas reportan avances del ejército ruso entre 900 y 1 kilómetro, entre 900 metros y 1 kilómetro de avances, pero no tenemos coordenadas de estos avances. Estamos tratando de ubicarla. También hubo algunas ofensivas hacia el norte de Novo Donetsk que allí las fuerzas rusas intentaron hacer retroceder a las formaciones ucranianas, repito, en la zona de Novo Donetsk. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para esta área, en la cornisa de Breminsky, al sur de Donetsk, hasta 165 militares ucranianos, dos vehículos fueron destruidos. También fueron alcanzados en la lucha de contrabatería un vehículo Grab MLRS, un obús autopropulsado M109 Paladín que es de fabricación estadounidense y una unidad de artillería autopropulsado Acaxia. Esto es lo que sucedió en la cornisa de Breminsky. Vienen importantes avances de nuevo el día de hoy. Vamos a ello. Hay una ofensiva activa en el área de Novo Mihailivka. Recordemos que el día lunes hablamos sobre un importante avance al sur de Novo Mihailivka. También hablábamos sobre las intenciones del ejército ruso en capturar una serie de alturas que están en manos de las tropas ucranianas. Esta serie de alturas que tenemos acá en estas áreas son de altura predominante y los rusos están haciendo mucha presión para capturar estas dos alturas en la zona sur de Novo Mihailivka. Una vez capturadas, dicen los informes, estas alturas, pues la captura o la liberación de Novo Mihailivka sería cuestión de tiempo. Bueno, allí siguen los combates, los intentos de avance del ejército ruso en esta zona, al igual que en Marinka y en la ciudad de Krasnoorovka. No se reportan avances en las últimas 24 horas. Bueno, acá en el área de Permomiansky, si tenemos reportes de avance, esto es una información que nos llega a través de nuestras fuentes. Estamos incluso verificándolas aún, pero confiamos en estas fuentes. Fíjense, en Permomiansky también hace calor, dicen nuestras fuentes. Los aviones de ataque rusos irrumpieron en el pueblo por la carretera S-05. Esta es la carretera de la cual nos habla este reporte. Viene desde el área de Pinsky, nos lleva hasta Nataylobe y de allí hacia Karlivka. Los aviones de ataque rusos irrumpieron por este pueblo, repito, en la calle S-05 y capturaron las primeras manzanas de la calle Perchotraknevaya. La primera, la calle Perchotraknevaya. Voy a abrir el mapa para que logremos ver cuál es esta calle. Abrirlo un poco más. Acá tenemos la calle Perchotraknevaya. Creo que se ve bastante acá. Voy a pintarla en azul. Acá tenemos en la calle Perchotraknevaya. Bueno, sigue diciendo este reporte. La guarnición local de la Fuerza Armada Ucrania se encontró atrapada entre las presas del embalse Carlos Koye. Estas presas son estas que vemos acá, donde están estos embalses, ok? En esta zona sigue diciendo que al parecer la línea de batalla avanzó 1.4 kilómetros, que es exactamente esta profundidad de avance que tenemos acá por en la dirección norte de Permomianski. Teniendo en cuenta los continuos campos minados y acá vemos el reporte o el video que nos dice el ataque de la artillería rusa en todo este avance. Teniendo en cuenta que los continuos campos minados y el control de la Fuerza Armada de Ucrania en las alturas dominantes, el avance de 0.86 kilómetros cuadrados y una profundidad de 1.4 kilómetros lineales de este avance en el área de Permomianski. Importante, acá se reanudaron hace dos días las ofensivas del ejército ruso, donde no para la ofensiva. Ya es el tercer día consecutivo. Fíjense cómo están las notificaciones en el área de Abdiqa. Está muy caliente ayer, decíamos en nuestra miniatura del video de ayer, del cual agradezco toda su visita y sus comentarios. Bueno, está muy caliente. Decíamos que Abdiqa arde, sí señor. Y arde, fíjense la cantidad de notificaciones. El ejército ucraniano está atrayendo a esta zona reserva. ¿Y de dónde vienen estas reservas? Pues vienen del sur de Badmuth, del área de Andriska, Klitschivka, incluso vienen del área de Saporizje. Sí señor, así dicen las fuentes que el ejército ucraniano está atrayendo reservas para defender a todo tren el área de Abdiqa. Bueno, vamos a revisar qué nos dicen los reportes, porque tenemos reportes de avance. Esto lo decía uno de nuestros usuarios que siempre están atentos el día de ayer, luego que nosotros cerramos nuestra mesa informativa para realizar el video, pues llegó la información de dos avances en el área norte de Abdiqa. Uno con el primero completando la zona de los desechos al norte de la planta de Coque. Acá nos dice este reporte que en el flanco norte los combatientes del regimiento de las fuerzas armadas rusas número 11, como resultado de feroces batallas, lograron ocupar por completo un punto fuerte o el punto fuerte más importante, el llamado montón de basura, que es esta zona que voy a cerrar un poco el mapa para que logremos ver. Acá tenemos la aglomeración de la fortificación ucraniana de Abdiqa, acá se la estoy tintando de azul toda esta zona y la zona que los rusos capturan es el área esta que le estoy marcando en rojo, que es la zona de desecho de la planta de Coque. Es una altura bastante importante que ahora toman los rusos en esta zona. Bueno, a una altura dice que es imponente su liberación, permitirá controlar los accesos a las afueras y el norte de Abdiqa, en las afueras del noroeste de Verdici. Acá tenemos el área de Verdici donde también se están dando encuentros o batallas muy feroces en toda esta zona. El ejército ruso avanzó ahora hacia el sur. El vector de ataque de las fuerzas rusas era hacia la zona de Verdici, pues ayer, ya cayendo la noche ucraniana, entraron a la zona de Estepove. Vamos a revisar qué nos dice este informe en el área de Estepove. Al este, los militares de las Fuerzas Armadas de Rusia lograron entrar a la aldea de Petroskoye o Petroske, es que es lo mismo que Estepove, es al norte de la fortificación de Abdiqa. Allí, pues, lograron entrar al pueblo un avance de 0.2 kilómetros cuadrados de avance hacia, repito, el territorio del pequeño asentamiento de Estepove. Las luchas continúan en toda esta zona y fijémonos los vectores de ataque del ejército ruso en todas estas áreas de Abdiqa. La lucha continúa y están atacando hacia Novo Kalinove, hacia Ocheretine, hacia Verdici, ahora hacia el sur, hacia Estepove. Incluso están atacando hacia la zona del norte de la planta de Coque y de los accesos del sur de Abdiqa. También están atacando hacia Severni y están atacando hacia el área de Pervo-Miaske. Por cierto, en los accesos del sur de Abdiqa tenemos otro reporte del avance de las tropas rusas cercanas a un famoso en su tiempo restaurante al sur de Abdiqa. Acá tenemos el restaurante que les menciono. Esta es la área del restaurante. Ya dicen que las tropas rusas lograron irrumpir en la zona del ferrocarril y ya se ve este restaurante. Sarka Ojo, así es el restaurante allí que quedaba al sur de Abdiqa que ya está totalmente destruido. Bueno, vamos a ver qué nos dicen estos reportes. Las tropas rusas también están atacando las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las afueras del sur de Abdiqa. Como resultado de un asalto desde el exterior de la carretera Circunvalación Donetsk. La carretera que te mencionan de la Circunvalación Donetsk es esta que vemos acá. Desde allí atacaron las fuerzas rusas. Lograron ocupar un tramo de la vía férrea al sur del restaurante Sarkaya Okota. Anterior a la operación militar punto de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, esta es la información. Tres avances cercanos al frente de Abdiqa el día de hoy donde las operaciones militar por tercer día consecutivo, como lo habrán podido ver en los videos que les presentamos, son realmente feroces, realmente duras. Cercanos allí, el ejército ucraniano logra atacar aparentemente con misiles Himar, un puente que va desde el área de Yacinubata, acá voy a mencionar esta carretera, Yacinubata, hasta el área de Horlovka. Ok, acá en este punto está este puente que las tropas ucranianas logran destruir por completo. Acá está el video de comprobación de la destrucción de este puente. Ok, ahora las tropas rusas tendrán que mover su logística desde Yena-Kievo. Acá tenemos la zona de Yena-Kievo. Por acá trasladarán la logística hacia el área de Gorlovka e incluso hacia el norte o lo que es lo mismo, hacia el sur del frente de Batmuth. Esta es la información que manejamos, la situación está muy caliente en esta zona. Cercano a Verditchi nos llega el informe que la Fuerza Armada Ucraniana ha vuelto en sí después de la derrota de ayer y ha recuperado sus reservas. Ahora mismo se está librando una batalla extremadamente intensa. Los ucranianos intentan contraatacar aún sin éxito. La columna de la Fuerza Armada Ucraniana fue descubierta durante la marcha por reconocimiento aéreo y fue destruida. Los rusos buscan puntos débiles de la defensa ucraniana y después de trabajar con la artillería, atraviesan a los ucranianos. Esto es lo que está pasando en el frente de Abdiqa. Sigue muy activa la aviación rusa y los helicópteros de combate cada 52 que atacan las fuerzas del enemigo, la Fuerza Armada Ucraniana y a sus puestos de tiro desde los helicópteros cada 52. Bueno, seguimos subiendo. Vámonos a la zona del área sur de Babmud. Acá tenemos reportes de ataques en el área de Klitschivka. Nos dice reporte que se confirma la información de que las tropas rusas están contraatacando a las formaciones ucranianas en toda esta zona de Klitschivka. No hay avances reportados, pero sí feroces combates y artillería rusa en toda esta zona. También trabaja la artillería ucraniana. Se reporta un pequeño avance en el área de Behovka, cerca del estuario. Estamos hablando del noroeste de Babmud. Acá tenemos el avance. Las tropas rusas en los últimos días han bombardeado las posiciones del ejército ucraniano en Bogdanovka. Acá tenemos la confirmación de este bombardeo en las áreas de Bogdanovka. Pudiendo avanzar en algunas posiciones cercanas a la vía del tren y el lago de Behovka. El lago de Behovka es este que vemos acá. Las vías del tren son estas que vemos acá, estas que pasan por acá y van un poco al oeste de Doniet. El avance, repito, 0.12 kilómetros cuadrados en esta zona de Behovka. Seguimos avanzando. Vamos a revisar qué nos dice el reporte del Ministerio de Defensa ruso. Le recuerdo a los nuevos suscriptores que leemos el reporte del Ministerio de Defensa ruso. Porque es el que nos da coordenadas, cantidades, cifras y sitios exactos para incluirlos en el mapa. El bando ucraniano simplemente nos da un reporte, un cuadro informativo que lo colocamos al final de nuestros videos con el mapa. Incluso hacemos la ampliación de las bajas que ellos estiman por parte del bando ruso. Bueno, nos dice el Ministerio de Defensa ruso que en la dirección de Donetsk, allí hasta 340 militares ucranianos fueron abatidos o heridos. Un tanque, cinco vehículos blindados de combate y seis automóviles. Además de una gran cantidad de equipos fueron alcanzados durante la lucha de contrabatería. Tenemos ofensivas del ejército ruso al sur de Dibrova. Vamos a ver qué nos dice este reporte. Los rusos avanzan en el bosque de Ceres Bianca. No tenemos estas coordenadas en el área de Torske o en la cornisa de Torske. Esta es la área que mencionamos. Allí están los ataques y Makika, que está un poco más al norte. Ayer, ocho puntos de apoyo ucranianos quedaron bajo control total en el área de la zona forestal en Ceres Bianchi. Ok, toda esta zona. Bueno, no tenemos estos reportes de estas coordenadas, pero seguimos tratando de ubicarlas. Nos dice el bando ruso que para esta área de Krasnini Man tenemos hasta 55 militares ucranianos abatidos o heridos, dos vehículos blindados de combate y dos obuses de 30. Como te decíamos, sigue la ofensiva cercana a Makika y la artillería rusa trabaja en Novolubovka. Allí no se reportan en los últimos días avances en esta área de Makika. Tenemos también ofensivas varias en el área de Tabaiska, igualmente hacia Kotliarovka y un poco al norte de las zonas de Ivanovka. Acá tenemos Ivanovka, Kislivka y Estepova Novoseliska. Allí sigue la ofensiva del ejército ruso, incluyendo en el área de Sinkovka. Acá nos dice en los reportes que el ataque continúa, o los principales esfuerzos de los combatientes rusos están dirigidos a tomar Sinkovka y avanzar hacia Petropavlovka. Sinkovka la tenemos en esta zona, acá tenemos Sinkovka y Petropavlovka lo tenemos un poco más al sur. Acá tenemos el área de Kupians, que es el fin principal de la ofensiva rusa hacia la dirección de Kupians. Hoy, dice, se han capturado cinco bastiones en la dirección de Kupians. También nos dice que al sur está en marcha la limpieza de Ivanovka. Acá tenemos el área de Ivanovka y Kotliarovka, que lo tenemos acá. Ya los rusos están en los accesos de estos pueblos y pues se espera un pronto asalto a las posiciones ucranianas en estas áreas. Esta es la información para el día de hoy, vamos a revisar que tenemos en el área de Belgorov. Acá hubo un ataque con dron tipo avión en la dirección de Belgorov. Los sistemas de defensa aéreo rusos derribaron un dron ucraniano al acercarse a Belgorov. Sus escombros, atención, destruyeron un edificio residencial privado y provocaron un incendio. Allí fueron o murieron tres personas, es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, esta es la información más importante del día. Recuerden, tenemos importantes avances en el área de Abdi, que esa zona está que arde, la más caliente actualmente en todo el este ucraniano. Bueno, espero que la información de hoy haya sido de su agrado. Nos vemos mañana para seguir revisando todo lo que pase en las próximas 24 horas en el frente ucraniano.